Como padre puedo obtener la residencia por un hijo ciudadano americano y en este vídeo vamos a contestar esa pregunta. Y creo que mucha gente sabe si uno es un padre, una madre y no tienen papeles, pero tienen un hijo ciudadano, ya tienen un poco de información que eso le puede ayudar a uno a obtener la residencia. Y pues si teniendo un hijo, si le abre las puertas y pues para que gente sepa, ya que un hijo ciudadano americano tenga 21 años de edad, ya puede meter una solicitud para un padre. Si tiene 18 años de edad, no puede. Si tiene 20, no puede. A los 21 años de edad, ya es cuando el hijo puede meter la solicitud. Y pues si la residencia por un hijo ciudadano, ese tipo de solicitud básicamente son de tres pasos. El primer paso que establece la relación, que es una relación verdadera. El segundo paso, dependiendo si puede arreglar aquí o en el país donde nació. Y el último paso, pues la entrevista y pues si para el primer paso un hijo ciudadano a los 21 años de edad, si puede meter la solicitud para un padre que no tiene papeles. Y para ese proceso, lo que tarda depende, pues en su área y lo que yo diría varia como de unos seis meses al año. Pero también voy a poner el link en la descripción del video y allí va a tener el link del UCIS, donde dice pues más exacta exactamente de cuánto tiempo tarda. Pues esa solicitud dependiendo en tu área, porque eso es lo que importa. Pues si tú lo estás metiendo en California o Nevada o lo que sea, el tiempo va a ser diferente. Si están aprendiendo algo, por favor, déjenme saber y denme la manita. No se olviden a suscribirse. Todo eso ayuda a este canal mucho para enseñarle a la gente que necesita ver estos videos. Muchas, muchas gracias. Y ya después que se mete esa solicitud, el la segunda cosa, el segundo paso es si uno puede arreglar aquí o pues en su país donde nació y lo que distingue si uno puede arreglar aquí en Estados Unidos o en su país donde nació es como entró. Para mucha gente, cruzaron la frontera, cruzaron pues inmigración, nunca los encontró y han estado aquí sin problema desde ese tiempo. Para esta gente, para la gente que no entró con un permiso, no entró legalmente, no entraron con algún tipo de visa. Generalmente para estas personas van a tener que salir a su país de origen para arreglar. Digo generalmente, si hay otras excepciones, por ejemplo, si una persona tiene un familiar que está en las Fuerzas Armadas, armadas como un hijo o un cónyuge, puede suceder que eso le obtenga la ventaja para poder arreglar aquí en Estados Unidos. Pero digamos si la persona pues entró ilegalmente, no tiene ningún estatus de inmigración y solamente pues tienen su hijo que es ciudadano, tienen que salir de Estados Unidos y arreglar en su país de origen donde nacieron. Y el detalle con esto es que para mucha de esta gente cuando salen va a activar la presencia ilegal y para la presencia ilegal se necesita un perdón o pueden esperar en su país donde nacieron 10 años. Para mucha gente no es una opción estar estar separados de su familia, estar separados de su pareja, estar separados de toda su vida en Estados Unidos. Entonces para mucha gente no conviene salirse para 10 años. La otra opción del perdón para eso, para agarrar un perdón de la presencia ilegal en una solicitud familiar, solamente un cónyuge, un esposo, una esposa o un padre o un madre que es un residente o ciudadano. El cónyuge o el padre tiene que ser residente o ciudadano. Solamente ellos le pueden dar un perdón, aunque si tienes un hijo que es ciudadano, ese hijo no te puede dar el perdón en esta solicitud familiar. Si uno tiene un caso en la corte pidiendo la cancelación de la deportación, si es diferente, un hijo ahí sí te puede ayudar, pero esos casos están más riesgosos. Para una solicitud familiar donde una donde el padre no está en la corte, en un proceso de la deportación, un hijo no le puede dar el perdón. Entonces, si uno no tiene un cónyuge o un padre que es residente o ciudadano, no va a poder pedir ese perdón y la manera para arreglar quizás va a ser salirse por 10 años. Si hay otros remedios legales como eso de la visa o asilo político, esos temas están cubridos en otros videos que los voy a poner aquí arriba. Pero pues si es importante saber cómo que el hijo ciudadano, si una si un padre no tiene una entrada legal para pedir un perdón, necesitan un padre o un cónyuge que es residente o ciudadano. Otra excepción también es si una persona tiene una solicitud del 245 y en esos casos es diferente y en esos casos no tiene que salir a su país para arreglar. Pero generalmente, si no tiene un caso del 245, si para un perdón necesita un padre o un cónyuge que es residente o ciudadano. En comparación, para agarrar para agarrar la residencia por un hijo ciudadano, si una persona tiene una entrada legal como con una visa de turista, una visa de estudiante, o tiene el pro o también tiene un hijo que está en las Fuerzas Armadas. Eso le puede ayudar bastante porque significa que podría quizás arreglar aquí en los Estados Unidos sin tener que salir a su país donde nació para seguir el caso. Y pues si digamos si pueden seguir con el siguiente paso, si si se puede pedir un perdón, el perdón tarda bastante tiempo. Digamos si puede arreglar aquí en los Estados Unidos, se meten esos trámites y el paso final es el paso de la entrevista. Si es en su país de origen, pues sería el proceso del proceso consular. Si es aquí en los Estados Unidos, sería pues ajustando su estatus a hacerse residente. Y pues sí, como eso es generalmente la manera que uno puede obtener como un padre, puede obtener la residencia por un hijo ciudadano. Claro, pueden haber excepciones. Puede suceder que su caso sea un poco diferente, pero generalmente eso es las dos maneras. Si aprendieron algo, por favor déjenme saber en los comentarios. No se olviden a suscribirse y derme. Deme la manita. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.